Muy buenos días chicos, bienvenidos a un alistado especial. Ya sabéis, como todas las colecciones, cuando sale una colección dedicamos un programita a hablar de las cartas que me parecen más interesantes de cara a los diferentes formatos. Y hoy tenemos mucho de lo que hablar porque además de que hay cartas que pueden valer para los formatos de Mother y Pioneer, etc. Hay una rotación de estándar, así que seguramente muchas de estas cartas acabarán siendo importantes porque si estándar rota pues tendremos menos sets y por lo tanto las cartas que veremos aquí serán más importantes. Así que si queréis conseguir alguna de estas cartas ya sabéis que todos los meses tenemos un codiquito para que tengáis un 3% de descuento en vuestros pedidos en nuestra página web. Ese código hasta mañana va a ser itakajul031, intentad gastarlo antes de mañana, que sale el vídeo, esto es el martes, pues el miércoles. Y el jueves tendremos un nuevo código, así que también lo podréis aprovechar. Os invito a que vayáis viendo los vídeos para estar informados. Así que, ¿qué nos toca hablar? Pues bueno, vamos a ver los formatos, vamos a ver, ya sabéis que en estos análisis siempre hacemos por colores primero y vamos a analizar los colores. También he hecho un hilo en Twitter, por cierto, hablando de 10 cartas más o menos interesantes que me parece que en la colección pueden estar bien. Una de esas cartas es esta tal Beza, The Bounding Spring, y es una carta curiosa, ¿vale? Porque al final es por 4 un super ultra Timely Reinformance. O sea, por un solo mana más ponemos un 4 o 5. Si el oponente tiene más tierras, le ponemos un tesoro. Si el oponente tiene más vidas, ganas 4 vidas. Si el oponente tiene más bichos, pones 2 fish. Y si el oponente tiene más cartas en la mano que tú, robas una carta. O sea, esta carta es brutal. Y una de las cosas que me dijeron, y que para mí tiene bastante sentido, es que además este bicho es Elemental Elk. Es decir, lo podemos jugar con Kajira. Lo cual hace que mejore mucho esta carta. Y creo que puede ser una carta importante para formatos estilo Pioneer. Donde, a ver, igual a Modernos llega esto. Pero bueno, a lo mejor en alguna Blue White Control, como plan alternativo también con Kajira y tal. A lo mejor puede valer, ¿no? Un rollo una copia o dos incluso. Pero esta carta me parece mejor que el Regal Caracal. Sinceramente. O sea, es espectacular esta carta. Así que, tomad nota de esta. Es mítica. Ya os digo que mejor que siendo mítica que la pilléis. Y, bueno, pues es una carta para mí importante. Creo que dentro de Pioneer es importante. Pero que en estándar también lo va a ser. Ahora lo veremos. Porque creo que los mazos agro van a salir fuertes. Por lo menos de inicio. Y luego tenemos la Season, ¿vale? Los Seasons son un ciclo nuevo que han sacado de Míticas. Que la verdad es que me parecen bastante malos todos. Supongo que en estándar sí que serán... Pues esta tarde, ¿sale? De hecho, esta tarde tenemos streaming. Escared Flow Warian. Ya empezando la guía de Draft. En el maratón que solemos hacer. Entonces, bueno. Season of the Burrow. ¿Qué hace? Básicamente cuando todo este ciclo, en general. Cuando lo casteas, tienes que elegir... Tienes como cinco patitas, ¿vale? Esas cinco patitas las puedes gastar como tú quieras. La idea es que... Bueno, pues hagamos el modo de uno. Las veces que sobran de las otras dos que necesitemos. ¿Vale? En esta... La blanca creo... Ya no me acuerdo porque no la leí muy bien. Pero la blanca creo que es la mejor. ¿Vale? Que por cinco pones un 1-1. Que normalmente puede ser de poner dos 1-1 a tres. O a veces incluso por cinco poner cinco tokens. No es horrible. Exiliar un permanente que no sea tierra y a cambio dar una carta. Así que, bueno. ¿Vale? Ok. Y devolver una criatura con coste tres o menos de tu cementerio. Con un indestructible counter on it. Entonces... A ver, esta es como un poco la más sólida. Nuestro horario ahora mismo en España son las nueve y media. Y esta tarde serán dentro de siete horas o así aproximadamente. ¿Vale? Esta carta me parece la más interesante de todas. Sobre todo para formato estilo estándar. ¿Vale? Mother y Pioneer no creo que merezca la pena. Luego tenemos Warren World Leader. Con una de las habilidades claves de este set. Que es Off Spring. Y es por cuatro. Un 4-4. Que si pagamos dos adicionales pondremos una copia. Pero como un 1-1. Y que dice que cuando atacas eliges. Creas un 1-1. Giradio atacando. O los bichos atacantes que controlan ganan más o menos uno hasta el final del turno. Entonces podríamos stackearlos como... Pongo un 1-1 más el otro que dopa a todos los bichos. No me parece increíble. La verdad. Esta carta creo que... A ver. Es ok. Pero es ese final de curva típico de los decks agro blancos. Que tampoco es espectacular. Luego tenemos el Carestaker Talent. Que tampoco es muy buena. Cuando uno más tokens entra en juego robas una carta. Y es muy caro ¿no? Luego cuando llegas al nivel 2 creas un token que es una copia. Entonces robarías una carta. Y luego dopas a todos los bichos. No me parece muy buena. Me pasa como Downstruse. Que esta carta es un poco comandera. Es en Channeler que si has perdido vidas gana vigilancia. Y si has ganado vidas... Bueno siempre que ganes vidas le pones un control más o más uno. Esta puede ser jugable en algún deck rollo freaky. Que siempre acaba pasando. Pero bueno. No me parece tampoco espectacular. Tenemos luego el Jackdown Savior. Que también es un poco flojita en mi opinión. Para que del salto ha construido. Que es cuando el otro bicho con Flying Muere. Le devuelves un bicho que tenga menos fuerza. Entonces sí está bien. Pero tampoco es nada del otro mundo. Salvatio en Swarm. Que este pato es bastante bueno. Es por 4 un 3-3 Flying. Y lo que hace es que es un 3-3 Flash también. Y que cuando él o otro pájaro entra. Exilias un bicho y lo devuelves. Entonces. Esta carta es bastante buena. Creo que está guay. Porque con solamente llevar 8 pájaros. Rollo el Ledger y esto. Se me ocurre un pájaro que. Podemos ir haciendo blinks de los bichos que tengamos. Es cierto que el blink no puede ser a bichos que vuelen. Es como para salvar. Porque todos los pájaros vuelan. Entonces. Bueno. Ahí está bien. Y lo devuelves. Que con un Flying Counter. Además. Le da Flying. Es que es muy buena esta carta. O sea. Haces que un bicho que ya tengas. Lo puedas salvar del Removale. Y lo devuelves mejorado. O sea. Me parece bastante buena. Para Pioneer no. Para Standard. ¿Vale? Creo que esta es una carta que en Standard va a ser importante. O va a estar cerca de serlo. Me preguntáis. ¿Cuándo meterán los furritos en el mod? Lo mismo. Esta tarde. Supongo que será entre esta tarde y mañana. Luego tenemos el Redimir. Este que creo que no es del set original. Tenemos la nueva ira. Starfall Invocation. Que esta es darle una carta al otro. Para devolver una criatura de tu cementerio a cambio. No me parece demasiado espectacular. Pero bueno. Es ok. Valico Scholar. Esta es otra de las cartas que me gustan. Una que os recomiendo que compréis. Porque si es buena. Va a ser tan buena que tendríais que comprar. Porque se va a poner carilla. Es un posiblemente de los lore que han sacado últimamente. Es el más tocho. El problema es que los tipos para lo que es lore es una mierda. Porque es por 2, 1, 1, 2, 3. Que a los Rabbids, Bads, Beards y Ratones. A los Mice. Les da más o más uno. Que ya está bien. Solamente por eso ya sería bueno. Pero es que además cuando uno de esos tipos entra en juego a un bicho. Adivinas uno. O sea. Es que es muy buena esta carta. Muy muy buena. Si esta carta fuese humano. Posiblemente estaríamos ante un Power Spike muy grande de la baraja de humanos. Si esta carta fuese Merfolk, pues lo mismo. O Goblin o lo que fuese. Pero es para Bads, Beards, Rabbids o... No. Mice o Rabbids. Entonces, bueno. Y nos pasa un poco igual con el Forest Runner. Que es otra carta también que está puseada porque sus stats son muy fuertes. Y que cuando le convierte en target de un hechizo, puedes mirar las 4 primeras y coger. Entonces está bien. Es otra carta estilo Forest Runner. Pero... Pero... Un poco más condicional. Pero ha cambiado mucho más potente. No creo que ninguna de las dos se juegue. Y si se juega será en estándar. Esta pues tiene potencial. Pero necesitaremos de más cosas para acompañar. Luego tenemos un Totolary. Nada bien. Vale. Dentro de las infres, los talentos. Las clases nuevas. Me parecen que están bastante bien. Hay algunas que son interesantes. En este caso, Builder's Talent es una carta que puede funcionar muy bien en mazos de estándar. Algo así como un Beard of Meletis. Quizás muy nerfeado porque no hace cosas que en otros mazos sí que haría. El Beard of Meletis, recordaos que era me defiendo pero luego gano vida, busco tierras, bla, bla, bla. Esta es, pongo el bicho ya del tirón, pero a cambio potencia bichos en fuerza. Entonces, tampoco es demasiado increíble. Pero, si hubiese algún mazo que se aprovechase de esto, sería bastante bueno. También nos puede funcionar como una carta que añadamos en mazos de Pioneer. ¿Con qué carta? Con Creativity. Entonces, todas estas cartas siempre hay que tenerlas en cuenta. Que a lo mejor se puede añadir a algún tipo de arquetipo que ya existe. Y que se ha demostrado que es bueno. Luego tenemos la Cura, la Dewdrop Cure. Que esta es básicamente una carta que en Pioneer también puede ver juego. Es como por tres, devuelves tres criaturas y le das el Gift y con eso combas del tirón. ¿Creo que esta carta es mejor que el Lifely Dirge? Sí. ¿Creo que Amalia debería jugar el Lifely Dirge? No. Entonces, como creo que la otra no la debería jugar, creo que esta tampoco. Para mí no tiene mucho sentido. Así que, no sé. Me parece interesante, pero no creo que sea de las mejores que podamos añadir. Luego tenemos el Flowerfoot Swordmaster. Que es un soldado. Esto es importante porque puede haber mazos de soldados de aquí a un futuro. Y es por 1-1-1-2 con Offprint. Que además, que cuando le haces objetivo con un hechizo de habilidad, gana más o más cero. Entonces, ¿esto con qué se puede llevar bien? Soldados que se lleven bien. El Veteran... No, el Luminarch. Aspirant, creo que se llama. Soldado. Entonces, bueno, oye. Pues a lo mejor podríamos hacer un mazo que además esto lo hace Target. Lo hace un 3-3. Tiene cosas, ¿vale? Esta carta sí que tiene pocos level para ser jugado, pero necesita el entorno. Luego tenemos el Seasoned Warren Ward. Que este también. Que es que mientras tengas un token, gana más o más cero. También es una carta buena. Tenemos también la Carrot Gate. Que es un poco el estilo de la carta. Por 2 ponemos una Food. Que ya nos da el artefacto más el bicho. Ojo. Y luego, bueno, además nos hace Scraer. Así que es una carta interesante también para mazos estilo Creativity. Y respecto a las comunes. ¿Hay alguna común que valga para Pauper? Bueno, pues yo he estado mirando y no he visto nada demasiado bueno. O sea, sinceramente, en el blanco no, por lo menos. Tenemos el Warren Elder. Que es una carta que es interesante. Pero más para draft que para estándar. El 3-3, este por 3 es que ya se queda muy flojo. Tenemos el... Bueno, tenemos esto que es la especie de la marcha nueva, ¿no? Pero es que vale un mana más que el Pledge, ¿no? Que es la que se juega. Y ya está, ¿no? Tampoco mucho más. Así que este es el resumen del blanco, ¿vale? Vamos a ver qué cartas en resumen se quedan buenas. Creo que Beza es la mejor. Creo que el Salvation Swan es otra de esas importantes. El Starfall Invocation también lo será para estándar, ¿vale? En Modern, pues quizás alguna de estas. Pero ya. Y en Pioneer, pues lo mismo, ¿no? La Beza, que quizás es la que más me llama la atención. El Dreadrop... El View Drop Cure. Y ya, ¿no? Es poquita cosa tenemos en el blanco. Además, el Season of the Burrows, si vais a jugar estándar, igual esta sí que merece la pena que la pilléis. Porque igual esta sí que se juega, ¿vale? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Hay alguna carta así que os llame también la atención? Vámonos al azul mientras tanto. Azul que para mí es el color que más potencial tiene del todo el set. Hola, Roger Vilar, ¿qué tal? Bienvenido. O Roger Vilar, no sé cómo será. Bueno, en este caso, empezamos por una carta que es muy mala. No me parece increíble. O sea, gana Force y Resistencia igual al número de Islas. Luego hace una habilidad ahí un poco me... No sé, estará bien en algún mazo mono blue. Porque creo que solamente tiene cabida ahí en un mazo estándar. Y bueno, pues tampoco me parece increíble. Pero sí que tenemos cartas muy, muy interesantes. La que para mí va a ser la más importante, porque es mítica y porque creo que tiene un power level muy alto, es Kitsha Oterval Elite. Que esta carta es muy, muy buena. ¿Esta carta qué le ocurre? Bueno, pues que es una carta que entra directamente en un arquetipo que ya existe, que es de los mejores, que hablamos de Fenix. Y es por 2-1-1-3 Vigilancia Pro-West. Ok, muy respetable ya. O sea, hace cosas, ¿no? Es como una especie de... Jugando... Jugando desechizos. Hola, E-Buzz. ¿Qué tal? Entonces va a ganar más o más uno. Pero además tiene el efecto looter. Que giras, robas y descartas. Pero además puedes copiar un instantáneo o conjuro y elegir nuevos objetivos para la copia. Y solamente lo activaremos si este bicho tiene fuerza 3 o más. No creo que debiésemos comprar un playset. Porque esta carta creo que además es legendaria. Pero sí que deberíais a lo mejor compraros 2 o 3. Es una carta que nos vale para los huecos añadidos. Siempre hay como 1 o 2 flex slots en Fenix. Como entre... Antes pues fueron los Ashok. Otros han metido el Arkish Prof, no sé qué. Y esta carta es mucho mejor que eso. Entonces, creo que tiene mucho sentido. Porque uno, nos permite ponerlo a Fenix en el cementerio. Y luego, otra interacción muy muy importante que tiene esta carta. Es que cuando juegas tu segundo hechizo. O sea, tú juegas el primer hechizo. Se activa el prowess. ¿Vale? Ya es un 2-4. Juegas el siguiente hechizo. Y antes de que se resuelva ese hechizo. Después de resolver el primer prowess. Bueno, el segundo prowess en este caso. Activas por 2. Y copias el hechizo. Esto que nos permite. Además es copiar cualquiera. Significa que podemos quitar el slot de la Galvanic Iteration. Y jugar esto. Más el combo. Entonces podríamos jugar 2 o 3 clopeias incluso de esto. Porque además cuando tienes uno en mesa, el otro ya se va. Y tener la misma sinergia. Al final es como una Galvanic Iteration, si os fijáis. O sea, juegas un cantrip. Juegas el time walk. Y haces ahora por 2 copios. Venga a tu casa. Entonces esta es muy buena. Para mí el verde porque hay una carta que va a romper el formato. Venga, cuéntanos que carta. Ya así cuando lleguemos la analizamos. Luego tenemos Season of Weaving. Que esta me parece muy floja. Hay gente que me comenta para Commander. Yo no la veo mucho. Y es por 6. Si pagas 3 patitas. Devuelves cada non-land token permanente a su mano. Ok. No sé si se va a ir fuera de buzz. Pero a lo mejor se debería probar. O sea, creo que esta carta de verdad es que es muy buena. Luego tenemos elegir un artefacto de una criatura que controlas. Y creas una copia de ese artefacto. O de ese bicho. Y robar una carta. Entonces, bueno, pues está bien. Pero tampoco es increíble. Tenemos también el 1-3 este. Que no puede ser bloqueado por bichos de forza 2 o más. Y que cuando ataca. Hasta un artefacto de criatura se convierte en un 2-2. Para mí es una castaña esta carta. O sea, no te aporta nada. Para mí esto tendría que ser bueno si robases una carta. ¿Sabes? Cuando conectas. O robar descartar mínimo. Vale. Ahora tenemos Doorport Mage. Por 2. Esta es una de las pocas jugables que yo creo que es para Modern. Junto al Mockingbird. ¿Vale? Ahora hablamos de él. Por 2 es un 1-3. Es que cuando una o más criaturas que controlas dejan el juego sin morir. Robas una carta. Entonces esto se está hablando de que tiene combo con el Aluren nuevo. De Modern. No lo sé. Esta también han estado comentando con el Rolling the Wari. Creo que se llama. Que es el bicho este rojo. O que cuando juegas un enxito sale del juego y vuelve a entrar. Y no sé qué. A ver. Pues ok. Pero tampoco me parece increíble. ¿Vale? Es una carta que es de estas especulativas. Ha salido bastante cara. Yo no la invertería. Si veis que sale algún mazo. Y que la juega algún streamer famoso y tal. Pues a lo mejor. Entonces. Bueno. Echarle un ojo. Sí. Justo ese. Y luego tenemos Kidnap. Esta me parece una carta muy buena para estándar. Por 4. Puedes hacerle gift al otro. Y que lo que haces es que te quedas el bicho encantado. ¿Dónde ves esta carta buena? Pues principalmente. En un estándar donde Sealdred va a seguir siendo una carta. Porque cuando nos lo quedamos. Lo pondremos en juego girado con 3 contadores. Pero tener una Sealdred con 3 contadores que no se enderezan. Ya es un efecto suficientemente bueno. Es como pegarle un remobile y quedarte la Sealdred entre comillas. Entonces. Hacer el efecto bueno de la parte de Sealdred está bien. Así que. Yo creo que esta en estándar se va a jugar. Hay que ver si tendrá casa. No sé si la tendrá. Pero bueno. Y ahora nos toca hablar del Mockingbird. ¿Y por qué el Mockingbird me parece una carta tan interesante? Y que. Yo por ejemplo en el top 5 de Modern no la puse al principio. Pero vi un tweet que me comentaron. Hice un hilo de las 10 cartas más interesantes. Creo que el Mockingbird. Tiene una cosa buena. Y es que se puede buscar con el Ranger Captain of Feos. Y nos puede valer para copiar cosas. Además. La parte buena de esta carta es que la podemos jugar por uno. Para copiar cosas por uno. Por ejemplo Maulet lo ha puesto. ¿Cuántos ocelotes quieres en mesa? Es un ejemplo. Entonces igual esta carta puede entrar en algún mazo de ese estilo. Además luego por dos copiar es un coste 2. Por tres un coste 3. Entonces siempre entra en la curva buena. Y podemos también copiar los bichos del otro. Así que en Mockingbird. Es una carta que igual aparece en algunos mazos uno por. Claro. Puedes copiar una Hany. Puedes hacer cosas así. A día de hoy no tiene cabida en ningún mazo. Porque en ningún mazo juega Ranger Captain of Feos. Pero bueno. Eso puede ser un buen toolbox de cara al futuro. Así que si queréis compraros. Además esta carta en Commander es espectacular. Así que si queréis compraros. Compraros una. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Luego el Storm Chaser Talent. Es otra carta. Si copias un Raptor también. Sí. Y tenemos el Storm Chaser Talent. ¿Vale? Esta es una carta interesante para los mazos de ProWest. ¿Merece la pena en los mazos de ProWest meter esta carta? A lo mejor no. Pero al final es por un 1-1-1 ProWest. Que tiene una cosa que los otros bichos ProWest no tienen. Y es que dispara el ProWest. Entonces es una carta interesante. Como a lo mejor una. Dos copias de complemento. Y luego además. Bueno. Pues tienes. El modo. El modo extra. Que es no quedarte sin hechitos. Entonces. Te son ver tantas cosas que los mazos de ProWest a día de hoy no hacen. En Modern no. En Pioneer quizás. En Standard. Me cuesta ver algo así. La que no me cuesta verla es el Thunder Trap Trainer. ¿Vale? Esta carta es un auguro bolas con esteroides. O sea. Súper dopado. Sobre todo porque ves una carta más. ¿Vale? Cualquier carta que no sea tierra. Y no bicho. Entonces podemos coger walkers y artefactos. Tochísimo. Se da muy bien con el Swan. De antes. Si os acordáis. Y ya hemos jugado todos auguro bolas más Restoration Agile. Pues esto es como lo mismo pero puseado. Entonces. Yo veo posible que salga algo parecido. En el Standard actual. Así que. Si vais a jugar Standard. Tenéis en mente jugar Standard. Yo compraría de estos. Y compraría de los Swans. Porque si se juegan van a ser caros. Porque seguramente sea uno de los cores de los mazos del formato. Y ahora están muy baratas. Pues no lo sé. O sea. Os lo voy a decir. Para que lo tengamos. Claro. Vamos a mirarlo. Thundertrap. Creo que era así. Trainer. Pues 1.95. Ya ves tú. ¿Sabes? O sea. De hecho ya quedan 8. ¿Sabes? El Swan. Bueno. Aquí igual me he calentado. Si ponemos Swan. Mira. 0.95. ¿Sabes? Es que. Os merece mucho la pena pillaroslo. ¿Sabes? Y si ponéis el descuento. Más barato aún. O sea. Que. Muy fácil. Luego tenemos. El bicho este. Que hace que todos estos bichos tengan Flash. Me parece una mierda. Y el Wishing Wall. Que también me parece un poco castaña. Y en cuanto a otros hechizos. Pues mira. Tenemos uno interesante. El Plume. 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 Flash. Para proteger a tus bichos. No hay ninguno a día de hoy en estándar. Pero bueno. Puede merecer la pena. Esta carta. La puse incluso casi. El Inkkeeper's Talent. Pero es más abajo. ¿No? O. El Inkkeeper's Talent. Ah. Es la verde que decías. Vale. Luego. Luego lo vemos. Roger. No sé. Yo no me he fijado mucho en ella. En esa carta. ¿Dónde crees que podría entrar? Bueno. Pues el Slash Portal. Dije. Esta carta buenísima. Pero resulta que. Eh. Que no es muy buena. En. Eh. Porque es Sorcery. Vale. Es decir. Que esa Sorcery es una mierda. Y de cara a Pauper. Tenemos. Este. Que cuando. Cuando. No. Hay otro. Que es cuando entra robas una carta. Pero el. Esta que robas dos cartas. Pero. Me. Run away together. Short up. Que esta la volvemos a tener en estándar. Eso es importante. ¿Vale? Esto sí que. Se puede marcar un poco la diferencia. Pero luego en el resto. No hay nada así muy. Que yo haya visto para Pauper. ¿No? Entonces. Este forma. Este set. Eh. Yo no lo veo mucho. Porque. Pauper y esta. Y Mother. Está muy. Se nota que era. La colección que venía después de Horizons. Y lo han. Para mí. Hay mucho nerf. Pero está bien. Me parece bien. Eh. Así no cambias el formato demasiado rápido. Ay. Eh. Bueno. No lo hemos visto. Pero. Eh. Mi resumen de las cartas. Para mí. El azul es el color que más opciones trae. Eh. Tiene la carta más. Que yo creo que va a ser más importante. Que es la Kitsa. Tenemos el Dour y el Mockingbird. Que son dos cartas también muy sólidas. Y para estandar tenemos muchas como el Kidnap. El Thundertrap. Eh. O sea. Está bastante bien. Muy buenas Persus. ¿Qué pasa Titán? ¿Cómo estamos? Bueno. Vámonos al negro. En el negro que tenemos. Bueno. Pues. El negro me parece un poco. Mmm. Trampa. Igual me equivoco. Eh. Y. Eh. En este caso. Eh. Bueno. Pues hay cosas. ¿No? Eh. Vamos a empezar por Maja. Eh. Que esta carta. Tiene muchas cartas que parecen muy buenas. Pero que luego en realidad quizás no lo son tantos. Por lo menos desde mi cabeza. ¿Vale? Que ya sabéis que. Al final cuando te mojas a ciegas. Pues te equivocas mucho. Yo me equivoco un montón. Pero. Tenemos Maja. It's Feeder's Night. Eh. Feeder's Night. ¿No? Eh. Y en este caso es por 5. Un 6-5. Vuela Trample. Que tiene Ward. Descartar una carta. Hola Luluzi. Bienvenido. Eh. Y. Eh. Hace que los bichos. Que controles tengan resistencia. Que controles a tus oponetes tengan resistencia a uno. En resumen esta carta. Es como hacer básicamente. Tus hechizos tengan death touch. Tus bichos y todo. Tengan death touch. Entonces. Por 5. Un 6-5. Vuela Trample. Que hace esto. Es bueno. Si. Es increíble que la gente está diciendo que esta carta es espectacular. No. Entonces. Yo no. No os lo recomiendo demasiado. A mí. No me parece muy muy bueno. Eh. Si jugáis comando a la mejor. ¿Vale? Esta sí que en commander puede ser un poco mejor. A. Rottenmouth Viper. Esta carta sí que es curiosa. Eh. Es un. Un 6-6 por 6. Que cuando entra en juego. Eh. Le pones un blight counter. Y cuando ataca también. Y después. Eh. Está mejor la clasura. Sí claro. Es que. Estás comparando a Dios con otra cosa. ¿Sabes? Eh. Y luego. Bueno. Pues cuando entra o ataca. Pues. El. Cada oponente pierde 4 vidas. A menos que. Sacrifique un non-land permanent. O descarte una carta. Eh. ¿Qué ocurre? Que la podemos jugar por menos. Si sacrificamos. Eh. Cualquier número de permanentes que no sea en tierra. Esto puede ser tokens. Mmm. Foods. Eh. Mmm. Bichillos. Que hagan efectos al morirse. Entonces oye. Poder jugar como por 3 manás esto. Y llevarnos algo. Pues. No es horrible. Tampoco es espectacular. Pero bueno. Igual hay algún tipo de mazo que lo pueda aprovechar. Luego tenemos el Season of Loss. Que es por 5. Eh. Lo mismo. Las patitas. Y hace que cada jugador sacrifique una criatura. Esto es más bien un efecto ira. Si os fijáis. Eh. Porque al final no deja de ser por 5 barro a la mesa. Eh. Luego el resto es que robas una carta por cada bicho que se ha muerto. Es de turno. Entonces no nos renta mucho matar dos bichos y robar dos cartas. Porque ya hemos gastado mana en jugar los bichos. Y cada oponente pierde ese equipidad donde X el número de criaturas en tu cementerio. Entonces no es una carta que sea muy buena. Pero bueno. Puede valer para barrer la mesa. En Modern Standard. En Standard no va a haber juego. Porque además tenemos el Deadly Cobra. Que es como 50.000 millones de veces mejor. O sea. Estamos hablando de la mejor ira negra posiblemente sacada en años. Desde la Darnation. Y esto es peor en todos los aspectos. Luego tenemos Colin Rebirth. Eh. Que es por 5 devolver una criatura. Y si hacemos el GIF ponemos una copia. Es ok. A ver si sale algún mazor animator se juega. Más de eso. Cruel Close Heist. Mira. Esta es otra carta que la gente... Hola. Eh. Estaba comentando que les parecía tremendamente buena. Eh. A mí no me parece tan tan buena. Al final no es más que un... Descarte. Que te permite jugar a veces. Es que lo malo de esta carta... Hola Raven. Gracias por ese follow. Eh. Bienvenido. Lo malo de esta carta es que cuando la juegas por 2. Y quieres hacerle el GIF. Eh. Tú no sabes que tiene en la mano. La ventaja buena es que le puedes hacer... Robar... Eh. Una carta. Y quitársela. Pero no me parece demasiado buena. De hecho esta... Saffron Olive la puso como que es muy top. Pero tampoco Saffron Olive me parece un jugador que... Tenga muchísimo criterio. O sea. Creo que sabe lo que hacen las cartas. Pero que no me parece un jugador top level. ¿Sabes? No es lo mismo que te lo diga Seth Manfield. ¿Sabes? Entonces. Yo creo que es una carta jugable. Sí. Porque cartas de este estilo se han jugado en estándar mucho tiempo. Al final. Es como un super duro. Es potenciado. Eh. Entonces se puede jugar. Y luego a veces pues podremos quitar una carta muy buena a la mano. Y jugarla a nosotros. Que en los matchups de Good Staff está bien. Cuando quieres quitar una carta específica. Pues bien. Pero. Al final es como un intercambio justo de cartas. No. No va mucho más allá. Eh. Pero bueno. Me parece que tiene potencia. Pero tampoco me parece increíble. O sea. Se puede ver alguna copia en algún mazo. Porque necesitas los descartes. Etcétera. Típico. Carta que se juega en BR. VGs. Monoblags. De este estilo. Eh. Si está muy cara. No sé cuánto está. Vamos a ver. Doble negro. A 1.45 no me lo compraba. Si lo hubiese a 0.75 o algo así. Pues sí. De hecho voy a dejar esto abierto para. El augurio. Por 4. Es un 2.3. Al principio de tu mantenimiento enseñas la primera carta a tu biblioteca. Y pones esa carta en tu mano. Y pierdes. O sea. Es un confidante. Sí. Bueno. Una mierda. Estas cartas eran buenas en el pasado. Esta carta hace 10 años. Pues la habrían sacado y habría dicho a la peña. Esto está roto. Ahora no. Vale. Esta es interesante. Iridescent Vines Laser. Por 1. Es un 1-2 con Offspring. Que cuando una tierra entra en juego. Hacemos un daño al oponente. Entonces. Bueno. Es una carta que es buena al principio. Y buena al final. También. En algunas posiciones. La gente está diciendo que esta carta es muy buena. En Modern. Yo no creo que sea tan buena en Modern. Sí que puede tener cabida en algunos mazos. Porque bueno. Es una carta que se puede jugar como un deca agro. ¿No? En alguna especie de zoo. Y barajas de ese estilo. Porque te da alcance. Pero realmente esta carta donde va a ser buena. Va a ser en estándar. Porque además nos entra la Fable Passage. Hay un deck de Ligards. Prototípico. Que se puede jugar. Que además hace sinergias con otras cartas. Ya lo veremos luego. Y que creo que si vais a jugar estándar. La compraría. No sé. Iridescent. Vale. ¿Dónde está? 6.45. A ver. Está cara. Pero. Yo me las compré más baratas. Ha subido un poquito. Creo que es una carta interesante. Pero que no es una carta de 8 pavos. ¿Sabes? Esperaría. Pero si veis que en Modern se juegan un solo mazo. Compradla. Rápido. ¿Vale? Porque si se juegan algún mazo. Está bien. Por el 4 colores NADU. ¡Pah! Mira. Esto es buena idea. Versus. Ah. Pues mira. Esto en NADU sí que funciona guay. Porque. Lo bajas. No se muera el Bowmaster. Lo dejas ahí. Entra en juego. Pierdes una. Pierdes una. Lo que pasa es que una vez que empiezas el loop. Ya ganas. O sea. No necesitas esto tampoco. Las que saltan a Modern. Sí. Suelen ser las que valen un poco más. Shake Ops. O saque Ops. Sí. Entonces. Bueno. Pues echarle un ojo. Estad atentos de esta carta. Sí. Pero bueno. Que da igual. Si es que una vez que ya has combado. No necesitas matar rápido. Porque ya han matado. Luego tenemos el Adepto. Que me parece una castaña. Tenemos el Scavenger's Talent. Que cuando uno o más criaturas que controlan se muere. Pones un FUD. Luego haces cosas. También es una carta flojita. Tenemos el Bolly Road Caller. Que también me parece una carta flojita. Que cuando ataca. Cada oponente pierde aquí vidas. Y tú ganas aquí donde quises el. Número de Squirrel Barley. Lizards o Ratas. Creo que a lo mejor esta podría tener hueco. En algún deck estilo. Estándar rollo la Lizards. Que os he comentado. Pero me. Hoy hubo un torneo en la tienda local. Y me tocó verlo. Y es menos enfadoso que el Nado normal. Ya. Eso es verdad. Pero claro. Tú no quieres que se enfaden más o menos la gente. Cuando juegas el torneo quieres ganarlo. Entonces a lo mejor no te hace falta mucho esta carta tampoco. Luego tenemos Bandit's Talent. Ya nos vamos a las infrecuentes. Donde aquí hay dos muy potentes. Esta es una de ellas. El Bandit's Talent es una carta que creo que tiene sentido en Pioneer. En Wastennot. Porque nos da una cosa que el mazo no hace. Y nos puede ayudar. ¿Vale? ¿De qué hablamos? Bueno pues. Por dos cuando entra un juego cada oponente descarta dos cartas. A menos que descarta una tierra. Entonces bueno. Pues es un efecto de descarte. Ya nos vale. No es el mejor. Pero nos puede valer. Y como le pillamos sin tierra. Pues es un super mind road. O sea. Muy bueno. Pero que además si pagas negro. Al comienzo de cada mantenimiento. Le haces una especie de potro. ¿Vale? Pierde vidas y tal. Y luego por cuatro. Al comienzo de tu draw step. Robas una carta adicional por cada oponente. Que tiene una o menos cartas en mano. Es decir. Que si juegas Wastennot. Cuando llegas a este nivel. Que cuando sobran maná y demás. Pues lo tenemos. Dadme un segundo. Que está el gato arañando la puerta. Y quiere entrar. Ahora le veréis en cámara seguro. Porque hoy está rebelde. Y bueno. Pues el Bandit's Talent. Es una carta que se puede ver. Un poco juego ahí. En este. En este. En este tipo de mazos. No en cuatro copias. Pero si que a lo mejor. Puedes llevar una o dos extras. ¿Sabes? O incluso una carta de banquillo. Para esos matchups grinderos. Donde no tenéis nada. Ninguno. Más cartas interesantes. Tenemos el Fit the Cycle. Esta si que me parece. Otra de las top. Para. Para Pioneer. Al gato se le deja. Que si. Mira. A ver. No. Se ha ido. Ha entrado y ha dicho. Esta gente. Está aquí. Estoy hablando muy alto. Vale. Pues tenemos Fit the Cycle. Que es por dos. Hacer un removal. A cualquier cosa. Solamente. Sacrificando una foot. Que bueno. A veces. Lo podremos hacer. Pero. Exiliando tres cartas de tu cementerio. Esta carta. En BR. Puede suponer el. El hueco. Que quita. La carta más. Castaña. ¿No? Que es por ejemplo. El. Shoulder Cedic. Si. Es muy para el mirror. Pero cuando hay un formato. Un poco más open. Que no es todo mirror. Pues el Fit the Cycle. Va a ser una carta. Mucho mejor. Vale. Esta carta. Me parece. Muy 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 buena. Y que. A las malas. Pagamos un mano más. O sea. Que no está nada mal. Si. Ya decía yo. Que he tardado mucho. En aparecer aquí. Y el cólera. Vale. Pues tenemos también el Fel. Mira. Aquí le tenemos. Hola. Tronquito. Tenemos el Fel. Que es un remover que puede. Vale. Para estándar. Pero estándar. El Fit the Cycle. No me parece que merezca mucho la pena. Vaya level. Por dos destruir un bicho. Estamos a nada del por dos destruir un bicho instant. O sea. No. No. No nos queda mucho. Luego tenemos esta que hace un descarte. Vale. Esta tenemos que comentarla también. Zout Stalker Warlock. Esta carta. Es. Muy buena. O sea. No os imagináis. Lo buena que es esta carta. Ya lo veréis. Cuando juguemos estándar. Yo no le esfuerzo. Porque este bicho. Es por tres un dos dos menaces. Que ya está bien. O sea. Sólido para típicos mazos. Y además tiene la habilidad que tiene a partir de ahora. Y es que. Cuando entra. Eliges un oponente. Si han perdido vida. Le haces un descarte. O sea. Estamos hablando del Heist antes. Que nos parecía la polla. Pues por un mana más. Tenemos un dos dos que hace eso. Por un requisito bastante más bajo. De lo que nos pide. Y luego. Si no. Pues solamente descarto una carta. La que él quiera. ¿Qué ocurre con esta carta? Para mí tiene una. Cosa muy tocha. Y es que esta carta se puede jugar en decks. Que llevan el túnel de bichos. Es decir. Esta carta es un sin collector. Sin collector mejor. El sin collector. Es una carta muy muy buena. Esto es mejor. Que el sin collector. Hola Javi. Pues mira. Aquí estamos. Así que. Zotestalker Warlock. Me parece una carta que puede ver juego en Amalia. Bueno. De hecho. Yo es lo que. O sea. Yo que ahora me va a tocar torneo de Payoneer y demás. Con el regional y eso. Yo voy a jugar. Literal. Amalia con esto. O sea. Esta carta es mejor que el Bat. En Amalia. Después de banquillar. Pre banquillo no. Pero después de banquillar esto es mejor. O sea. Es que esta carta es espectacular. Sí. En el Arena lo voy a hacer. Luego tenemos también aparte de eso. Dentro de las comunes. Vale. Tenemos. Tenemos poca cosa también. Tenemos esta que es descartar dos cartas. El Saber. Que nos pone un Food Token. Esto a veces puede ser relevante en algún tipo de combo. Y ya no. Tampoco hay mucho más. A ver que hasta es así que coste en uno. Me nace. Esta mira. Esta se puede jugar en algún deck estilo Dredge. Esta se puede jugar. Pero no creo que ninguna de estas pase el corte. En resumen. Para mí la mejor carta es el Zout Stalker Warlock. No para Modern. Pero bueno. En Modern se puede jugar en algún. En Jaume se puede jugar esto. Poca broma. Porque además es que esos mazos. Los bichos que atacan. O sea. Ese estilo de. Te atacan bien o no uno. Vale. Pues no pasa nada. Porque es un deck que me va a combar. Vale. Pues te conecta. Pam. Dos. A la te quito la respuesta. Y detrás te combo. Entonces. Esta carta se puede jugar incluso en Modern. A lo mejor una en el banquillo. ¿Sabes? O dos en el banquillo. Como muchísimo. Pero tiene potencial. O sea. Me parece que es hasta Modern Playable. Bueno. No había muchas cartas parecidas. Y la que había era muy mala. Que es el D-Coverbat. Para estos formatos. Fit the Cycle. Vale. Otra de esas importantes. El Bind Laser. Ya os he comentado un poco. Lo que pasaba con él. Y la inversión que me daba. Porque el Bind Laser. Tiene opciones. Si vais a jugar estándar. Igual si os merece la pena conseguirlo. Igual ahora ya está un poco más caro. De lo que debería. Entonces igual. Hay que conservar. Y luego tenemos el Bandit. It's the Talent. Que es otra carta. Que está bastante chula. Y que puede ver juego. En dos copias. Yo me compro cuatro. Por de las que veo más interesantes. Me cogí las cuatro. Pero no lo haría. Vale. Yo es por tenerlo. Porque ya sabéis que. Que me gusta tener un poco casi todo. Vámonos al rojo. Rojo que. Mientras que os decía. Que el azul me parecía el mejor color. En general. Este color. Me parece el mejor. Para estándar. Vale. ¿Qué opinas en general. De la calidad de cartas. Para estándar. Me gusta. Me parece un set. Que en estándar. Va a traer muchas cosas. Ahora os cuento. De hecho. La base se centra. En el rojo. O sea. Tiene cartas que son muy buenas. Ya os he dicho. Que el Swan. Más el Aguro. Polar nuevo. Puede ser una de las claves. Del formato. Y demás. Pero es que además. En esta. En el rojo. Tenemos cartas. Que son muy importantes. Vale. Esta va a ser una de las importantes. Yo creo. Que es. Dragon Hawks. Fates. Tempest. Por 5 un 5 o 5 vuela. Que cuando entra o ataca. Exilias las primeras X cartas. De tu biblioteca. Donde X el número de criaturas. Que controlas con fuerza. 4 más. Es decir. Mínimo. Esto. Ya está bien. O sea. Por 5 un 5 o 5. Que robas una. Vale. La exilias. El típico efecto de la exilias. La puedes jugar. Pero además. La puedes jugar. Hasta tu siguiente. End step. Vale. O sea. Hasta el final de ese turno. Y al comienzo de tu final del turno. Le hace 2 daños a cada oponente. Por cada carta que está exiliada. Entonces. ¿Qué ocurre con esta carta? Que es. El típico final de curva. De mazos agro. Que es por 5. O un 5 o 5 flying. Que te permite jugar cartas. Si estás flooded. O. Le puedes hacer un montón de daños. Al oponente. De hecho. Si hubiese una especie de RG big. Podríamos hacer. Usarlo para hacerle incluso. 4 o 6 daños. Del tirón. Me parece bastante decente esto. Entonces. Al principio yo la ve y leí. Y dije. Bueno. Está bien. Pero tampoco increíble. Cada vez que la leo. Me parece más standard playable. O sea. No creo que en Payoneers vaya a valer. No creo que en Moderners vaya a valer. Pero sí que puede ser una carta. Que en standard. Está bastante bien. Dragon. No sé el precio. Yo me cogí. No. Creo que esta al final no me la cogí. 8.95 quizás es caro. Para una mítica. Pero bueno. Y para esta mítica. Vaya. Season of the Bolt. Por 5. Creas un tesoro. Girado. Entonces ya lo convierte en una mierda. Porque no puedes ciclarlo gratis. El hechizo. Exilias 2 cartas de tu biblioteca. Y puedes jugarlas. Entonces podría ser como por 5 robas. 4. 4. 4 y te das un tesoro. Por 5. Bueno. No está mal. Y por 3. Hasta el próximo turno. Cuando juegues un hechizo. Le haces daño al oponente. Bueno. Pues está bien. Pero bueno. Luego tenemos el bicho. Que se pone copia de sí mismo. Que pone copia de sí mismo. Y tal. Esta carta. Es muy fancy. Pero no merece la pena. No lo intentéis. Artis Talen. Que sería una carta. Que podría entrar en esos flexes. Los de Fenix. Pero creo que no tiene. Ni el cuarto de potencial que el Kitsha. Entonces esta carta. De ser buena. Ha pasado a no valer. Podría jugarse en una burn. De estándar. Pero ya. No creo que tampoco haya muchas chispas. Como para hacerlo. Así que tampoco. Bywer Barterer. Que es por 3. Es un 3-3 amenaza. Que cuando gastas 4. Puedes descartar tu mano. Y robar 2. No me parece muy buena. Mira. El Ember Challenger. Es una carta que está muy cara. Y yo no os recomiendo. ¿Vale? Por 2. Es un 2-2 haste. ProWest. Que cuando le hacen objetivo. La primera vez de cada turno. Exige la primera carta. Y la puedes jugar. Creo que esta carta. Es un poco. Trampa. ¿Vale? Porque parece mejor. De lo que es realmente. Creo que no tiene. Tanto potencial. Porque si. Está muy bien. Porque tiene el ProWest. Entonces robas una carta. Y puedes hacer un montón de cosas. Y tal. Pero realmente. Esta carta. No te aporta mucho. Eh... No. Es que no. Es que no me parece. Tremendamente. Es que creo que en este tipo de mazos. Robar más cartas. No. Porque. No te aporta nada. ¿Sabes? O sea. Si. Pues te da un poquito más de alcance. A veces. Eh... Pues. Pues Dinoadri. Hay otra carta. Que la hemos hablado. Que sí que me parecía mejor. No me acuerdo. Pero el Solskjaer. Es que lo tienes que jugar. Es que no. Entonces yo creo que el Challenger este. No merece la pena. Eh... Relleno. Vale. Esta carta puede ser interesante en algún mazo. Eh... Tipo burn y tal. Para estándar. Por tres. Es un dos tres haste. Que está bien. Eh... Pero que cuando un jugador. Ya seas tú o tu oponente. Juega dos hechizos. Le haces dos daños al oponente. Así que está bastante bien. Luego tenemos esta. Que esta sí que me parece dentro de las cartas rojas. Una que tiene mucho potencial. Que es el Heared Claw. Que dice que cuando tú atacas con uno o más Lizards. Como el bicho negro que hemos visto antes. Eh... Le hacemos un daño al oponente objetivo. Y luego si le hemos hecho daño al oponente. Podemos pagar dos. Y eh... Ponerle un... Un contador más o más uno a este bicho. Entonces para poner contador. Lo tenemos que hacer atacando. Si solamente tenemos el Heared Claw. Pero si tenemos el Bain Lashier. Por ejemplo de antes. Eh... En una mesa parada. Puedes hacer. Vale. Bajo tierra. Pongo contador. Seguimos haciendo cosas. Vale. Hacemos daño o tal. Podemos atacar con otro bicho. Hacemos otro daño. Es una carta que da mucho alcance. Es una carta muy buena en el Early. Y muy buena en el Late. Entonces estas cartas en los lazos agresivos. Funciona guay. Eh... Bueno. Una castaña. Esta. Se puede ver juego en algún deck contra Malia. Each player will to the number of non-basic ladders. Puede ser una buena opción en una especie de burn contra Malia. ¿Sabes? Algo así. Pero... Tampoco me parece increíble. Es como el Doom Wake. Y no sé qué... Que era también ok. Pero creo que el Ferocidón es parecido. De hecho incluso será mejor. Eh... Sí. Buena en estándar. Si hay un mazo de Lizards. Y luego en encuentros infrecuentes. El Blooming Mask... Eh... Blast me parece muy bueno. Eh... Creo que es una carta que tiene bastante sentido. Eh... Como para esa carta que acompaña en... En... Pioneer al Ser in Blood. El requisito de darle un tesoro... El problema es que ya no hay tantos bichos que tengan resistencia a dos. Quizás el mejor ahora es la Fable. Y Amalia, ¿no? Sometimes. Pero sometimes solo. Y además le pones un tesoro. Que tampoco es algo que queramos estar haciendo. Así que no creo que merezca mucho la pena. En estándar supongo que será muy bueno. El... Porque aunque nos bloqueen podemos hacer cosas. Y podemos utilizar eso para... Eh... Hacer el Gecko. Pago... Le pongo contador al bicho. Te toca. ¿Sabes? Y pones un 2-2 por 2 que te hace un efecto luego. En el Lake. Así que... Esta parece bastante, bastante buena. Para estándar. Vale. Esta... Sí que me parece que puede ser... Eh... Mejor en un Mazo Pro-West. ¿Vale? Eh... Porque es por un 1-1-1 Valiant. Eh... Que cuando le haces objetivo por primera vez le pones un contador. Y cuando se muera haces daño al oponente. Puede ser que tenga más sentido. Eh... Que el bicho que hemos visto antes. ¿Vale? Eh... Por lo menos... Eh... Esta es más Pro-West. ¿Vale? Es una carta más estilo Pro-West. Que podemos utilizarla como complemento. Pero que no creo que haga falta. Pero esta la podemos jugar en un deck estilo... Eh... Heroic. Que es donde yo veía mejor al... Al Enverger. ¿No? Porque... En una Pro-West es que... Si la juegas roja entero. Ya tienes los huecos un poco copados. Y si juegas azul es que ni te hace falta. Así que... Se me ocurre un poco ahí. Eh... Luego tenemos... Mmm... Nada. Poco más. En cuanto a estas son flojitas. Y dentro de las rojas... Bueno, pues mira. Tenemos por ejemplo esta carta. Que puede ser un... Un... Un Flex-slot en algunos mazos. Pero creo que en Pauper ya merece la pena. Eh... Esta carta se puede jugar en... En el mazo del... Del Kingfield. Eh... Porque le haces... Eh... Que gane Trampel un bicho. Que eso ya es importante. Y robar carta. Entonces como ese efecto extra de... Loopeo. ¿Vale? Eh... También puede valer para algunos mazos del estilo Pioneer. Eh... O Modern. Eh... Lo malo es que hace falta Target. Eh... Pero... Bueno. Esas cartas siempre suelen encontrar un combo. Porque que sea Country gratis... Eh... Stop. Y poco más. Así que para mi resumen. Pues esta puede ver juego en estándar. Eh... El Challenger... Un poco más flojito. El Battler está bien para algún mazo de estándar. El Healer Cloud me parece... De las cartas más importantes del rojo. Eh... Y así además de eso. Pues la Chispa. El Gecko. Y el Hearthfire Hero. ¿Vale? Veis el rojo no es muy bueno en los otros formatos. Pero aquí sí que... Sí que nos aporta. Y ahora vamos a por el verde. Que nos habían estado comentando antes. A ver ese talento. El Link Keeper's Talent. ¿No? Esta era la que nos comentaban. Vale. Vamos a leerla primero. ¿Vale? Porque quería tenerle el texto fresco. Ah... Y es por dos. Al comienzo de tu combate. Pones un más uno más uno en un bicho. Está bien. Pero tampoco es increíble. Por uno. Los permanentes que controlan. Con contadores. ¡Pua! Flojita, eh. No me gusta mucho. Eh... Quizás a lo mejor en alguna Hardenet Scales. Como carta de banquillo. Pero tampoco me parece increíble. Y si fueses a poner uno más contadores en un permanente jugador. Pones el doble. Vale. Pues puede... Solamente la veo ahí, eh. En ese tipo de mazos, eh. Luego... Hombre, claro. Es que en estándar tiene que ser... O sea, en sellado tiene que ser el limited. Increíble esta carta, claro. La dejo aquí. Dope los bichos. Ahora, además de dopar los bichos que ya no hay tantos removals. Eh... Pago uno verde y gratis te aniquilas. Sí, sí. Esta carta en limited tiene que ser una bomba. O sea... Mejor que una bomba, en fact. No creo que vea juego. Ni en estándar... A lo mejor... Bueno, sí. A lo mejor en estándar en algún deck. Pero en Pioneer... Alguna Hardenet Scales... Pero rollo uno por. O algo así. No sé. Estaba... No sé si está por ahí... Eh... ¿Quién era? ¿Quién lo había comentado? Roger Villar, ¿no? Yo no la veo. Yo no la veo. Yo sé que a vosotros os... O a él le había gustado mucho. Yo no la veo. Igual me equivoco, eh. Pero me parece un poquito más floja. Vale. Luego tenemos Lumra Bellow of the Goods. Que es, por seis, un XX Vigilance Reach. Que tiene fuerza y resistencia igual al número de tierras. ¿Ok? Y que cuando entra te quedas cuatro... Y devuelves todas las tierras de tu cementerio al juego girada. Esta carta tiene mucho potencial. Sobre todo porque puede devolver un montón de cosas. Vamos a ver cuánto vale el Lumra este. Si está más o menos por este precio... Creo que ya no merece tanto la pena. En Commander sí que será muy buena esta carta, supongo. El dibujo este... Es bonito, la verdad. Tiene potencial, eh. En estándar tiene potencial. Eh... Fuera de ahí... A lo mejor la Skis y Fesa. ¿Os acordáis que jugamos la Skis y Combo? Pues a lo mejor ahí también. Pero tampoco increíble. Vale. Season of Gathering. Sí. Yo estoy contigo, eh. Uy, 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 uy. Tiene potencial, pero tampoco es increíble. Entonces, bien. Bomba de límites, por cierto. Luego, Season of Gathering. Por seis, eh... Podemos robar cartas igual al... Bicho con más fuerza que controlemos. ¿Vale? Elegir un artefacto de encantamiento y destruir todos los permanentes de ese tipo. Bueno. Y poner un contador más uno más uno en una criatura y que gane Vigilancia y Arroyabu. Joder, que son malísimas todas. Sorry for bothering you. I want to offer promotion. Eh... Vale. Eh... Fecund Grinshell. ¿Vale? Por cinco, un cuatro, seis, reach. Que mientras tengas diez o más tierras, gana más dos, más dos. ¿Ok? Y que cuando él o otro bicho con mayor resistencia que su poder entra en juego, miras la primera carta de tu biblioteca y si es una LAN la pones en juego. Oye, pues esta carta es interesante. Puede ser un buen final de curva para esos tipos de decks tipo midrange y tal. Porque funciona con Sheoldred. Funciona con él. ¿Cuánto vale? Igual me lo compro. Si vale poco, ojo. Esta... Si vais a jugar estándar, yo me pillaría un par de estas. Yo me pillaré el playset. Porque a 0.45, ya ves tú. Luego tenemos el Key Knight Curator. Me parece una carta demasiado hype. Eh... Porque... Porque, vale. Por dos es un 3-3. Que cuando hay muchas exiliadas tal. Y por uno exilias una carta al cementerio, ¿no? Eh... Creo que es una carta que tiene sentido en mazos estilo Monogreen Devotion, ¿vale? Porque sí que te da 2 de devoción. Ayuda a jetear el cementerio. Y ahora que es un mazo un poco distinto. Sí que puede tener más sentido, ¿no? Ahora que no está el Kahn. Entonces, bueno, pues... El Curator me parece una carta. Decente, buena, aceptable. ¿Vale? Eh... No me parece una castaña. Luego tenemos... Por uno, dos, uno. Que cuando una criatura que tú controlas sea objetivo de un hechizo o de una habilidad. Eh... Le pones un contador, eh... En la criatura que tú controlas. Que no sea esa criatura. ¿Vale? Entonces, me matas un bicho o dos votos. Me parece bueno. Y además tiene Off Spring. Así que si jugamos el Off Spring por tres. Que es algo bastante posible. Cuando... Que pase. Eh... Nos pone dos bichos. Que van creciendo y tal, ¿no? Está bien. Luego tenemos... Esta carta creo que es Standard Playable. Por cierto. Eh... Luego tenemos este. El Scrapshooter. Que es por tres gift a card. Y que tiene reach. Y que cuando entras y le distes el gift. Pues... Eh... Esto es un encantamiento. ¿Vale? Es como un vencer. Algo así. Pau Patch. Me gusta para un deck de Collector Cage. Sí. Pues... Tiene sentido. Lo que pasa es que parece difícil, ¿no? Eh... Porque sobre todo es que controla el oponente. Entonces ahí ya me parece un poco más difícil. Pero a lo mejor sí que entra, ¿no? Rollo como esa carta extra que acompaña, ¿no? Y como el Collector Cage lo puede jugar en Standard. Pues... Igual así. Luego el Wheel Guide. Que es Off-Print Damana y se pone Contadores. Entonces, bueno. Es una carta que a lo mejor se ve en juego. Pero creo que es mejor este. El Thornbowld Forager. Que... Básicamente... Eh... Haciendo Forage te da dos manas. Que esto es potente. Y lo que más buscas un Squirrel. Que... No es relevante, pero... Eh... Aparte de eso también tenemos este bicho. Eh... Que es esta ranita. Eh... De hecho, había otra. Vale, este. El Miss Breath Elder. No lo hemos comentado, pero me lo he pasado, ¿vale? Es por un 1-2-2 que al comienzo de tu mantenimiento... Creo que esta carta... No sé si es porque yo soy medio disléxico, que lo soy. Eh... Y la estoy leyendo mal. O si de verdad hace lo que creo que hace, ¿vale? Es... Al comienzo de tu mantenimiento, devuelves otro bicho que tú controles a la mano. ¿Vale? Y si lo haces, le pones un contador a este bicho. Hola, Shu Habat. Bienvenido al canal. Gracias por ese follow. ¿Qué tal todo? Pero, si no, puedes devolverte este bicho a la mano. Pero solamente puedes. Entonces, esta carta puede tener bastante sentido en algún deck de este palo, ¿no? Eh... Agresivo y tal. Con enters the battlefield. Puede estar bien. No me... No... Me parece interesante, pero... No sé. O sea, es que como... Me parece que el downside es muy bajo, ¿no? Y es por un 1-2-2. Que es bastante bueno. Y este es por un 1-1-1 que cuando otra frog, racoon, squirrel, bla, bla, bla... Conejo. Podríamos jugar un deck rollo de conejos y demás. Eh... Le pones un contador más o más o menos a este bicho. Este me parece más de gente. Es para que te lo subas si quieres, ¿no? Porque pone... You may. Y... A ver... Otherwise, you may return. Y reset a los offprings. Mira, también nos vale para eso. Lo que pasa es que si estás... Eh... Claro. Siempre es... Siempre puedes devolver a another. Pero si no, puedes subirlo a él. Entonces, obligatorio. Que si hay otros, te lo subas. Entonces, esto igual lo hace... Eh... Claro. Si hay, es obligatorio. Que es lo que lo hace peor. Realmente. Si es así, no creo que vea mucho juego. Vale. Carta que me parece increíble. O sea... Al nivel de 2-2 que os he dicho... Me parece que el Clifftop Lookout... Esta carta es God. O sea... Muy buena, eh. Por 3, Reach. Cuando entra... Básicamente pones una tierra... De la parte top de tu biblioteca en juego. ¿Vale? Hasta que enseñas una y tal. ¿Os acordáis de los Good Elves? Lo bueno es que son los Good Elves. Pues esto es mejor que un Good Elves. Quizás no es mejor del todo... Pero si jugáis en vuestro de Utility Lands... Es mejor que el Good Elves. Esta carta es impresionante. O sea... Esta carta es muy buena. O sea... Pioneer Playable. Porque en Pioneer no hay el Good Elves. Y el Good Elves es una carta que se ha jugado hasta en Modern. Igual ya se cadeó un poco... Por debajo. Pero... Esta carta en estándar será... Una de las cartas claves si jugamos. O sea, es que además... No, porque es en a Random More de Arnau. Me habías asustado. Digo... Si te deja ordenar el mazo... Top. Vale. En este caso... El Lookout... No va a dar cosas para estándar. En estándar... Yo creo que... Es que es un Ramper, tío. Es que es un Ramper. Se va bien con el Swan. Entonces podríamos jugar una especie de Band Midrange... Con sinergias así de este palo. Cuidado a esta carta. Esta carta va a ser importante. En estándar... En Pioneer yo creo que va a haber juego. O puede verlo. Y demás. Falta un Deck Ramp en Pioneer, de hecho. Falta un Deck Agro bueno y un Deck Ramp bueno. Para que tengamos todos los espectros ahí cubiertos. Overprotect nada. Nada. ¿Esta carta también es interesante? No. No es esta. Es una común. Este. Esta carta me parece interesante. Incluso jugable en Pauper. Por dos. Te quedas cuatro y coges una carta y la pones en... De permanente enseñada la pones en la mano. Es un mulch. Entonces en Pauper se puede jugar. Un cantamiento de cuando hagas cosas tal. Vale. No merece mucho la pena. Y luego en cuanto a... Tampoco hay nada demasiado... No hay nada demasiado bueno. Que yo crea en Pauper. Pero la cosa es que no hay mazo que quiera ese efecto en Pioneer. Puede ser. Tampoco vas a pagar mucho. O sea, 0.25. O sea, esta carta en estándar es God. O sea, yo esta carta creo que en estándar es muy buena. Por tres solo te rampeas y pones un 1-2 Rich. Que es que te chumpea el bicho Flyer Tocho que tenga el otro para ganarte. Claro, no. De hecho es mejor. Porque el otro solamente buscas un bosque. Pero esto te puede salir una Manlan, ¿sabes? Si lo juegas en Balakut, te puede poner el Balakut en juego. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Te puede traer una Fetchland al juego del tirón. Y que haga cosas. Esta carta es buena, ¿eh? Es muy buena, de verdad. De hecho es su upside. Su upside es que puede entrar una tierra mejor que una tierra básica. Vale. Bueno, pues el verde ya lo hemos visto. El resumen, pues, lo que os he comentado. Tampoco hay mucha historia. El look out este está bien y demás. Pero el Umbra, a lo mejor, si veis que aparece en algún mazo de estándar. Pero ya está. Y ahora vámonos a por el Multi. Que este set tiene muchas Multi. Interesantes porque son míticas o raras. Vale. Tenemos Bria, que no me parece muy buena. ¿Vale? Que es por 4 en 3-3 Prowess que los otros bichos que tú controlas tienen Prowess. Y que cuando juegas un Non-Criture Spell haces que un bicho no se pueda bloquear. Típica carta que para los macitos de Commander ya está. Luego tenemos el Byrk. Que también es una carta que vale mucho maná para lo que hace. Tenemos Glarp. Que esta sí que me parece buena. Por 3 de un 2-4 Death Touch que puedes mirar la primera carta. Y puedes jugar las tierras y los hechizos que cuestan 4 más. De la parte superior. Entonces, tiene sentido en mazos estilo Pioneer. Que tengan algo con el Velvet. O en Modern. ¿Vale? Es una carta de Balúe. Típica carta de Banquillón. Muchísimas gracias por eso, Raid Topejo. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Don Pepe HQ que nos acaba de seguir. Gracias por ese follow. Entonces, bueno. El Glarp está bastante bien. Pero no me parece una carta tampoco impresionante. Tenemos a Helga también. Que esta es por 3-1-1-3. Que cuando juegas un hechizo con Wast T4 más. Robas una carta, ganas en el vídeo y le pones un contador. Hola, Darko. Bienvenido. ¿Qué tal? Entonces, bueno. Creo que dentro de las cartas que hemos visto. Esta carta puede estar bien. Porque además da mana y tal. Pero no me parece una carta súper buena. Ni mega jugable en algún mazo. Sobre todo por eso de criatura que cueste 4 más y demás. No sé. No me parece muy muy buena. No la recomiendo. Hola. ¿Qué tal, chicos? Bueno. Bueno, por cierto. Estamos aquí analizando las cartas del set. El abrazo es de verdad. Creo que si surge el arquetipo midrange en estándar. Me parece muy bueno. No, no. Esta carta es muy buena. Vale. Abrazos. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por ese follow. Es por 4 y X. Vale. Un 5-5 que arrolla. Y que cuando entra en juego. Exilias X cartas de la parte superior de la biblioteca. Y hasta el final de tu siguiente turno. Puedes jugar esas cartas. Y además puedes jugar una tierra adicional cada turno. ¿Os acordáis del Escape to the Wild? Bienvenidos. Jueve un montón de followers. A Debbie, a Katua. Gracias a todos por esos followers. Bienvenidos. Bueno. En este caso. El abrazos. Es. O si os acordáis del Escape to the Wild. De lo buena que era esa carta. Pues en este caso. Es muy parecido. El Escape to the Wild fue una carta tremendamente buena en estándar. Entonces. Creo que pagando un mana más ya es mucho mejor. Es escalable. Tú eliges. Entonces. En un turno muy grande puedes hacer un montón de cosas. Entonces. Hablas algo serio. Que menos que seguirte. Bueno. También yo digo muchas chorradas. Entonces. Por 5 es un Escape to the Wild. Pero que en vez de darte la ventaja de cartas. Te pone el bicho en la mesa. ¿Vale? Entonces. Ya solamente por eso. Me parece. Parecido. No robas tantas cartas. Si se te da bien el siguiente turno. Pero en un mazo que propongo un poco más. Que no sea un estilo solamente ramp. De. Me voy a rampear y ya haré cosas. Esta carta tiene sentido. Además es por 5. Si ya tienes otra tierra en la mano. La bajas. ¿Sabes? O si la que te sale es una tierra. La bajas del tirón. Esta carta es muy buena. De las mejores del set. Sobre todo. Bastante buena. Como concepto de. De. Oye. Pues mira. Jugamos el. El. Abrazos. Como. Dentro de los mazos de estándar. ¿No? Que está bastante bien. Hola Roger. Hemos comentado la verde que has dicho. A mí no me parece tan buena. Como habías comentado. El. El draft lo mete en esta tarde. Si no me equivoco. Es que tú de Wilde lo jugabas en un mazo. De control medio combo. A mí esta me pega. Como un fin de curva de un mazo casi agro. Yo creo que no. Yo creo que lo puedes jugar en ese tipo. Mismo tipo de mazos. Pero lo tienes que jugar de un enfoque más proactivo. Esto es. Una mezcla. Para que me. Para que me. Entiendas. ¿Vale? Una mezcla entre el Hydroid Crisis. Y el Escape to the Wild. ¿Vale? Es una carta que te da ventaja. Si te pone un cuerpo sólido. Mientras que por el otro lado. Bueno. Pues. También es una carta que te da ventaja. O sea. Es como. Más al puro estilo. Escape to the Wild. ¿No? Dentro de esta combinación de colores. Que creo que es lo máximo a lo que llega. Pues. No creo. La carta que estaba comentando. Os la vamos a poner. ¿Vale? In Keepers. Que ha estado antes. Entonces. Os voy a decir. No. Bienvenido. ¿Qué tal? Richie. 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 Ah. Porque es doble N. Muy bien. Nadie. Vale. Esta. Es poner un contador en todos los combates a un bicho. Que tampoco es muy bueno. O sea. Ok. Por uno. Haces que tú los permanentes con contadores tengan guard uno. Que. Ok. Tampoco es algo que te haga excesiva falta. Y por cuatro. Si fuese a poner un contador. Pones el doble. Entonces. Yo creo que esta carta. Para mí. No tiene mucho sentido. En ningún mazo. Así que diga. Se me ocurre en algún mazo. Que ya vaya de esta temática. Y demás. Pero no creo que esto vaya a hacer que ningún mazo sea increíble. Si el mazo es increíble. Y se potencia de este efecto. Pues lo utilizará para potenciar. Pero no creo ni que vaya a jugarse en cuatro copias en todos los mazos. Ni nada. Como mucho. Uno por. Sí. Sí. Para construido. En límites de hot. Claro. Entonces. Bueno. Pues esta carta. Creo que. No tiene mucho potencial. Entonces. Pues a lo mejor uno por en alguna escales. Sí. Pero no va a hacer que escales sea mejor deck. Esto. No lo va a hacer. 100% seguro. Así que. Mi opinión. Que igual. Me equivoco. Como siempre hablamos aquí. Vale. Luego tenemos. Ral Crackling Wit. Que esta puede ser una carta interesante. Algún deck estilo de control. O algo de eso. Pero. Le falta una mejor manera de protegerse. O de hacer. Bichillos. O de protegerse matando bichillos del otro. Y es por 4. Un bicho. Un walker con 4 lealtad. Que cuando haces más uno. Pones un bicho con prowess. Cuando haces menos 3. Robas 2 cartas. 3 cartas. Y descartas 2. Entonces es como sacarle una carta. Tampoco es un efecto muy tocho. Pero quizás su mayor fuerte está en el menos 10. Que es robar 3 cartas. Y ganar un emblema de. Todos tus hechizos tienen storm. Y cuando juegas un hechizo que no sea criatura. Le pones un contador de lealtad. A ver. Es que yo creo que contra control. No es mejor que otras cartas que ya hay. Entonces. Creo que es una carta. Que puede estar bien algún mazo. Que salga estilo estándar. Pero que no me parece increíble. Lo que más mola es que es un Ral Furro. Y aquí. Las cartas Furro se fanían. ¿Vale? Entonces. Creo que el Ral está guay. Como concepto para añadir algo a algún mazo de ese estilo. Pero que no es una carta tremendamente buena. Ni nada. ¿Vale? Pero bueno. Es una carta interesante. De hecho. Si alguno de sus modos fuese un Romual. Sí que sería bueno. Porque puedes hacer tal. Hechizo. Hechizo. Y te mata un bicho por el camino. Está bien. Pero si tu mejor efecto va a ser poner un Oter. O robar una carta. No me parece increíble. ¿Vale? De Infamous Cruel Cloud. Esta carta. Dicen que es la. Como más top para Modern. Yo la he puesto como la top 1 para Modern. Pero no me parece tampoco demasiado increíble. De hecho. Creo que hay muy pocas cartas para Modern. En este set. Por 3. Un 3-3-menas. Que cuando hace daño. Combatan jugadores. Silias cartas. Hasta que silias una carta de non-land. Y la puedes jugar. Descartando una carta gratis. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues es como cambiar tu carta. Por una carta muy buena del top. O muy mala. Entonces. Pues ok. Creo que tiene sentido. Mira. Esta es una carta que creo que funcionaría bien en un deck estilo Scam. Pero ha rotado ya. Entonces. Como ese extra carta que se puede añadir para los decks midrange y demás. Pues lo puedes utilizar para conectar a veces. Bueno. No está mal. Pero tampoco. Nada del otro mundo. Y Gra. Que es una carta muy muy buena contra. En estándar. ¿Vale? Por 5. Un 6-6. Que hace war. Sacrificar una comida. Esto es increíble. Es como. Indestructible. ¿Sabes? Eh. In. O sea. Ya no es indestructible. No le pueden hacer objetivos. ¿Sabes? Es como velo. Contra algunos matchups. Y que las otras criaturas además. Eh. Son comidas. Entonces. Cuando jugamos contra un mazo de control. Eh. Será como. Un. Eh. ¿Cómo se llama el bicho? Que juega un Bane Reaper. ¿No? Pero. Además de eso. Que cuando una FUD se pone en el cementerio. Le pones dos contadores a este bicho. Entonces. Si le quieren hacer target con algo. Pues es más difícil hacerle target y demás. Entonces. La Higra está bien. Me parece una carta. Que es buena. Contra algunos mazos. Será prácticamente indestructible. Porque juega un poco los bichos. De ex estilo control y tal. Contra mazos con bichos pequeños. Será un poquito peor. Pero tendrán menos maneras de hacerles target. Así que. Será un bicho sólido. Y. Eh. También nos puede valer para que nosotros cuando chumpeemos. Podamos sacrificar y demás. Eh. Mmm. Luego tenemos a Lania. Que me parece floja. Tenemos el Bailen este. Que es una carta buena para Commander. Pero. No muy buena en el resto. Hace cosas con los tokens y demás. Podría tener a lo mejor algún combo. Con algo de girar tokens. Poner dos tokens. Girar tokens. De maná. Con el maná. Haces cosas. Pero. No tiene pinta. Si no habría salido algo ya. Eh. Carta de Squirrel. Castaña. El Clement. Castaña. El. Dream este. Cuando entra. Castaña. El Phineas también. Bueno. Más o menos este está un poco bien para algún deck Green White. Típico. Eh. Cuando ataca pones un contador en cada otra criatura que controlas. Que es un token o un conejo. Entonces para la Green White tokens puede estar bien. Y. Luego robas una carta. Eh. Esta está bien porque además. No parece difícil llegar a 10. ¿Sabes? Creo que Gep sí que es una carta muy buena. Que es por 2 un 3 dos guardos. Eh. Pagar dos vidas. Perdón. Eh. Y los otros bichos que controladas entran con un contador si el oponente ha perdido vida. Ya habéis visto lo fácil que es hacerlo en una roja negra como la que hemos tenido antes. Y que además cuando juegas un Lizard. Eh. Le hace un daño al oponente. Entonces. Tú bajas esto en el 2. Juegas un Lizard. Entra con un contador. O sea. Automáticamente. Muy bueno. Mabel. La estaban comentando también. Que. Bueno. Pues. Es como una carta buena en Red White. Porque además. Haces que los. Mice. Que tengan más o más uno. Y ya. Eh. Pones un equipo. Le sacas algo al bicho que juegas. Pero tampoco es increíble. Tenemos a Muerra. Que. Bueno. Pues. Te ama nada. Pero tampoco me parece nada del otro mundo. Eh. Y Zoraline. Bueno. Que tampoco es. Muy muy tocha. ¿No? Hace cosas cuando ganas vidas. Y. Ya sabemos que ganar vidas. Tampoco es. Es top. En general. Vale. Fireglass Mentor. Eh. Al comienzo de tu segunda main phase. Si un oponente perdió vida. Pues. Podremos exiliar la primera carta. Y jugarla. Eh. Tiene sentido esta carta. Dentro de mazos. De. De los que ya hemos visto. ¿No? De estas rojas negras. No verá juego en 4x. Seguramente a lo mejor alguna. Así. Eh. Tenemos luego el Mentor. Este me parece bueno. Este si que me parece que. Puede jugarse. Y es que. Por 3. Un 3. 2. Vigilación. Jaste. Muy bueno. Y que cuando se le hace objetivo la primera vez. Le pones un contador a él. ¿No? Entonces. Bueno. Es un bicho que se. Por 3. O sea. Es un bogar. ¿No? Un bogar. Del típico estilo tal. Y luego. Si tienes bichos de. At beginning of the combat. Le haces ese objetivo a un bicho. Y gana más o más uno. Pues. Es como ganar más o más dos. Que está muy bien. También tenemos el. El Stormcatch Mentor. Que esta carta sería buena. Si no fuese. Porque han sacado el RAL. O sea. Esta carta. Ciclaría el Goblin Electromancer. O se jugaría por encima del Goblin Electromancer. Si no fuese. Porque esa carta ya ha rotado. Porque el RAL es. 60 veces mejor. Y no va a haber nada que se le parezca. Eh. Y luego del resto. Pues tenemos este bicho a lo mejor. Que da maná. Pero. No me parece. Tampoco nada del otro mundo. Y en cuanto a las comunes negras. Las comunes multis estas. Eh. El Pond Prophet. Es una carta interesante. Tenemos también el. El bicho. Este. Que tampoco. No. Este era ¿no? No. Había otro que vi. Y dije. Este es bueno. No. Pues no. Pensé que había uno que era bueno. Pues el Pond Prophet este. Se puede jugar en estándar. ¿Cuál? Este. Pero es que en ProWest tampoco es muy bueno. O sea. A este dices. Sí. Pero es que hay bichos mejores. Para jugarlos en ProWest. Si es que además. El ProWest no se beneficia. Lo malo es que esta carta. Parece que el ProWest es muy bueno. Pero en realidad no lo es. Porque el ProWest se beneficia. De cartas que cuestan ya un maná. Entonces reducirlo en uno. No vale para nada. O sea. Esta carta. Vale para generar ventajas de maná. Cuando juegas hechizos que dan maná. Entonces. No tiene sentido. Es como una win con alternativas de mazos de storm. Pues eso. Del multi. ¿Qué es interesante? Pues el Glar me gusta. Me gusta el Abrazos. Me gusta el Infamous Cruel Cloud. Pero creo que está muy caro. El Igra para algún mazito de estándar. El Gep para estándar. Y ya. Vale. Bueno y el Mentor. Vale. Tampoco. Bueno. Este bicho 3-2 también. Que cuando entra o se muere pones una food. Puede tener bastante sentido en algún deck. Vale. Y vámonos a las tierras. Donde tenemos una de los añadidos más grandes. Para mí en estándar. O incluso en Pioneer. Y es estas tierras. Las Lillipat y demás. Hola Juan City. Bienvenido al canal. Gracias por ese follow. Porque bueno. Estas tierras todas son muy buenas. Entran enderezadas. Dan y coloro. Y si lo jugamos para jugar a criaturas. Tienen extra. Entonces si aprovechamos un poquito los tipos de criaturas. Ya nos vale. Todas son muy buenas. Todas. 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 En estándar serán core del formato. De hecho. Todos los decks la jugarán. Porque todos los bichos y demás que salgan. Con que lleves uno o dos. Ya te vale. ¿Sabes? Entonces. Salvo que no juegues bichos. Creo que el power level de la colección no es increíble. Pero bueno. Three Trees City es una carta bastante overhyped. No es tan buena. Fable Passage va a ser en una carta importante. En estándar. Además. Sobre todo en estándar. Con cosas como Landfall. Que ya hemos visto que hay algunas cartas y demás. Tenemos el Fountain Port. Que esta si que puede a lo mejor ver juegos en mod. En algún deck estilo Eldrathis. Y además tenemos. Esta carta que puede ser Algún hueco de banquillo En algún deck de bichos, pero no me parece increíble Y ya estaría Entonces, bueno, os leo por aquí Porque a mí me confunde Creo que a nivel de Sinergia son cartas buenas Ya, claro Yo creo que el problema es que sinérgicamente Las cartas tienen un power level Muy alto en conceptos de sinergia Pero sus sinergias son De arquetipos o cosas Totalmente nerfeadas porque no hay suficientes Entonces me parece que no merece mucho la pena Creo que hay cartas que serán buenas Las que de verdad vayan a ser buenas Van a ser tremendamente caras Entonces hay que estar muy rápido en comprar Esta es una colección que renta a comprar Cuando son los primeros días de la colección No así como fue Karloff Que era una colección al revés Que era muy cara cuando salió, quitando las tierras Porque la gente no se pensaba que fuesen buenas Las cartas salieron muy caras Entonces compensaba esperar y luego comprar Y esta es un poco al revés Ha salido muy barata Es el momento de que compréis Así que espero que cuando compréis Utilicéis el código de itakajul031 Pero que cuando tengamos agosto Pues tenemos otro O sea, en dos días Podréis utilizar otro código Y así aprovecháis Bueno, pues La manera de apoyar este contenido Os beneficiais vosotros Nos beneficiamos nosotros Y espero que os haya gustado el vídeo ¿Qué opináis vosotros de las cartas de Bloomberg? Bueno, pues os leo por abajo en los comentarios Si lo estáis viendo desde Youtube Si lo estáis viendo desde la plataforma morada Ya hemos tenido un poquito de feedback Gracias por estar ahí Y ya sabéis que esto lo solemos hacer Como los martes O por la mañana O por la tarde Y nada Un placer Nos vemos Y hasta la semana Bueno, hasta mañana Que tendremos otro vídeo O hasta la semana que viene Que volveremos alistados Un saludito Y nos vemos Chao Chau Chau